El tema de la Junta Nacional de Justicia, yo creo que está evidenciando quién es quién en este país. Porque así como ahora algunos abogados como Samuel Abad se rasgan las vestiduras diciendo que el Congreso no está facultado para fiscalizar a la Junta, en su momento fue uno de los que apoyó que se intervenga el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sancione a sus miembros en el caso Cuellos Blancos. O sea, en ese momento sí, hoy no, porque les conviene y porque son de su collera y porque ahí están los intereses de la izquierda caviar. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando no les gusta algo en el Congreso o en nuestra justicia o donde sea, van y tratan de conseguir algún amparo, alguna medida cautelar. Si no les funciona en nuestro país o en el TC, trascienden y van a sus cortes amigas, a la CIDH, se van y se toman fotos con Almagro y tratan de crear una justicia externa que venga aquí y acomode las cosas de acuerdo a sus intereses. Bueno, ya empezaron porque están presentando una demanda de amparo a la justicia para que impida que el Congreso pueda hacer su trabajo para el que está facultado. Ellos por constitución, porque se hizo una reforma constitucional que delimita la normativa actual y precisa cuál es el alcance que tiene el Congreso en la fiscalización de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí muy claro, dice además, que no pueden tener más de 75 años. El rango de edad es muy claro, no resiste a ningún tipo de interpretación como quieren hacer aparentar los voceros del caviarismo. Entonces, ¿el Congreso puede removerlos por causa grave? Sí puede. La Constitución dice tal cual. Y eso es una reforma que hizo el lagarto Martín Vizcarra y que apoyaron todos estos en su momento. Pero ahora no les gusta, entonces la descartan. Y quieren que otro poder del Estado, el Poder Judicial, le enmiende la plana al Congreso, que está simplemente cumpliendo con sus funciones. Así somos. Bueno, y el premier Alberto Otárola, quien ha sido evidenciado por sus calurosos encuentros con algunas de sus favoritas colaboradoras, que luego han salido premiadas dentro del Estado, dice que no, que no hay ningún tipo de acto irregular.